Profe, profe, ¿sabes qué es diseño instruccional y cómo se hace? ¡Hola, Flip Cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! Sí, precisamente ahorita estoy haciendo un diseño instruccional. ¿Bien? ¿Qué es diseño instruccional en palabras sencillas? Es un término que se acopló para ayudar a dar instrucción. Es como un contenido como este tan bonito que es un texto, que es el capítulo de un libro para un curso virtual. Este es el capítulo de un libro. Hagan de cuenta que usted tiene un libro y tiene un capítulo. ¿Cómo lo adecúo con los recursos educativos digitales que tenemos hoy para nuestra comunidad? ¿Cómo lo adecúo? A videos, a gráficas, para aprovechar el máximo de la web. Entonces, hace unos días veíamos este elemento. Metodología para desarrollo instruccional, ¿cierto? Y decíamos, yo tengo que analizar, yo tengo que diseñar, yo tengo que desarrollar, implementar. Esta es solo una, se llama ADI, son muchas más. Pero digamos que vamos a trabajar con esta. Entonces, yo necesito analizar qué contenido es el que tengo, cuál contenido es el que voy a presentar y generar el diseño. Esta es la parte fundamental del diseño instruccional. Entender que si yo le paso a un estudiante todo este contenido, así como está ahorita en Word, listo para leer, que es de muy buena calidad y lo genera una experta espectacular, probablemente el aprendiz, el estudiante lo mire y diga, uy, no, demasiado texto, 40 páginas, no, muy aburrido. Entonces, mi labor como diseñador instruccional es empezar a revisar qué tipos de recursos puedo hacer, qué tipos de recursos debo hacer, cómo lo puedo hacer y cómo mi equipo de producción me puede ayudar. Entonces, por ejemplo, decirles, esto puede ser un video de apoyo. Entonces, se recomienda hacer un video de este contenido. Si en el momento en el que tú estás trabajando, en la línea de diseño que estés generando el trabajo, tienes quien te haga el video, quien te apoya y pues tú le puedes pasar inclusive el guión, ¿cierto? Nosotros lo tenemos y le pasamos el guión para que la persona lo coja y lo haga, ¿cierto? Estas gráficas las hago, entonces, ¿para qué las hago? Para facilitar el aprendizaje visual. Entonces, recordemos que hay varios tipos de aprendizajes y aquí vuelve la otra gráfica que también te explicamos hace unos días a tomar sentido. Hay gente que lee y escribe, hay gente que prefiere escuchar, hay gente que prefiere ver y hay gente que prefiere hacer. Entonces, pensando en la virtualidad, pensando en este modelo de hibrido como una gran solución académica a todos estos aprendices, estudiantes que como yo están recibiendo mucha información diariamente, pues yo ya sé que no le voy a compartir el texto tal cual está. Yo necesito mirar desde lo macro, desde lo grande, cuál es el tema, de qué compone el tema, cuáles son los puntos para empezar a mirar como boceto, un macro que me diga. Todas estas 50 páginas, 40 páginas, se pueden llevar a unas a video, unas a infografía, unas a tablas, unas a imágenes, a fotografías, porque recordemos que las fotografías hablan mucho más que las palabras, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchas de estas imágenes dicen muchísimo más que si yo me pusiera a escribirlas y luego de la propuesta poderlo hacer. Ya en los cursos virtuales que pueden ser en cualquier plataforma o en el mejor de los casos, en una página web o inclusive un grupo de Facebook, te lo vas a encontrar. Entonces, el punto uno se planteó como un video. Yo genero la propuesta, voy y le digo, ¿sabe qué? Sí, a mí me gusta la lectura, entonces vengo y hago una lectura, hago un videotutorial súper bien. Ah, no, es que estamos hablando de perros. Entonces, el curso es de veterinaria o de perros. Muy bien, entonces voy y grabo unos perros. Entonces, miro si tengo el equipo de producción, si no, consigo algunos videos en línea, consigo sus derechos también, los compro, los genero, los elaboro, lo que pueda hacer dentro de lo legal. Y digo, ok, esto es lo que yo quiero. Y al ser esto lo que yo quiero, entonces voy a mostrar los cachorros. Ah, súper bien, porque le entra por el ojo, va de una vez al cerebro y no es lo mismo que yo le cuente toda la historia. Tocábamos hace poco, en una de las investigaciones, un tema importantísimo y era, ¿cómo me relaciono yo con la lectura? No es que yo no lea. Hoy la gente lee más que nunca, si no, pregúntenle a las aplicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo ya, hoy, tengo una potencialidad gigante y esa potencialidad es el multimedia. Yo ya no me quedo solo en la lectura, yo ya voy a ver videos, yo ya tengo los audiolibros. Entonces, yo les recomiendo a ellos un libro y los que lo quieran leer, lo leen. Los que no lo quieran leer, van y buscan de una vez en Google el audiolibro. Y me dicen, ¿saben qué? Ya lo encontré, profesor, se lo comparto. Y en dos horas están todas las 300 páginas leídas. Entonces, lo que yo hago con mi diseño instruccional es pensar un poco más allá para que el objetivo de este componente formativo, de esta forma, de este libro, de este capítulo, sea claro, conciso, preciso y llegue realmente a compartir el contenido que yo tengo acá. Porque no me sirve de nada hacer 40 páginas de contenido que no van a leer. Entonces, es más o menos eso, Flip. No me digas, o sea, que es ahorrarle la pereza a la gente, pues. No, Flip, no es ahorrarle la pereza a la gente. Si tú te fijas, no es que la gente sea perezosa y no lea, no. Es que, de entrada, tu cerebro siempre va a generar mejor comportamiento con los placeres y con las cosas que no sean de mucho dispendio. Entonces, si yo me puedo encontrar esto en un audio y, de paso, lo escucho mientras me cepillo los dientes, probablemente lo prefiera. Si me lo encuentro en una gráfica, como unas tablitas que tenemos por acá, mira, que estamos haciendo. Si me lo encuentro en una gráfica infográfica, se me va a quedar, va a partir en dos la historia del contenido. Ya no es el texto plano que mucha gente lo puede leer y adquirirlo. No, voy a mirar que en esa infografía se me quede en la cabeza. Inclusive hoy es probable que tú recuerdes alguna infografía que te haya mostrado en algún proceso académico y se te facilite esa historia. Entonces, mi responsabilidad como diseñador instruccional es garantizar que todo este contenido avance y avance y avance y avance a un punto en el que cuando yo se lo presente a mis estudiantes en una página web, en un grupo de Facebook o en cualquier LMS, en cualquier plataforma donde yo pueda disponer esto, ellos lo vayan a disfrutar, que sea rico, que lo vayan a leer. No es lo mismo un libro sin imágenes que un libro con imágenes. No es lo mismo un texto corrido que unas tablitas, que unas infografías, que unos videos, que unos audios, que unas presentaciones. Y hoy, con tantísimos recursos que inclusive aquí en Cerebro te has visto, es muy cómodo para nosotros. Los docentes, decir, ¿sabe qué? Ya está el planteamiento. ¿Cuál es el planteamiento? Vamos a desarrollar esto por una metodología de problemas. Y le vamos a plantear el problema. Entonces, inclusive me puedo ir hasta la granja, grabar el problema, subirlo y mostrarle qué es lo que está pasando. No estamos en contra del texto y nunca lo hemos estado. El texto sigue y seguirá siendo la matriz de todo este elemento. Estamos para la optimización de esa versión. Y que nuestros estudiantes no prefieran otros elementos que por nuestro contenido. Que ojalá nuestro contenido sea el que ellos vean. Esto se utiliza muchísimo en universidades, en colegios, en escuelas, para la fabricación de sus cursos. Y se puso de moda el año pasado muchísimo. Hoy somos muchos los profesionales trabajando en esto. Y básicamente es determinar cuáles son esos elementos básicos de comunicación que yo debo tener entre el profesor y los estudiantes mediados por una plataforma, en el mejor de los casos, para que el estudiante realmente cuando adquiera esa información, cuando adquiera ese contenido, lo disfrute, se lo goce. Que él vea el video tres veces, cuatro veces, que lo pause, ¿cierto? No es lo mismo un tutorial en el que yo le diga vaya arriba, inicio en texto, ¿no? Inicio, archivo, ¿no? A que usted me vea aquí manejando la computadora como lo está viendo con nosotros en Cerebrote. Entonces, eso es la evolución del proceso educativo. Esa es la evolución de la entrega de contenidos. Y con esa evolución, más toda la potencia que tienen las clases virtuales actuales, las clases remotas, las clases a distancia o las clases híbridas, inclusive presenciales, la educación está avanzando y está avanzando a un paso maravilloso. ¡Ja! Sí. Sigo pensando que es por pereza. ¡Ja, ja! No, no, no es por pereza porque ya lo sabes, tenemos varias personas, y aquí lo tengo, que preferimos por nuestro estilo de aprendizaje otro contenido. Entonces, hay personas que preferimos hacerlo y lo hacemos y lo volvemos a hacer y lo haremos siempre, en vez de leerlo. Hay mucha gente que aprende a manejar viendo, ¿cierto? Hay otros que se leen toda la teoría. ¿Cuál es tu estilo? No lo sé, si el video no lo has visto te lo dejo acá arriba en nuestras pestañas y en cualquiera de nuestros grupos. Te invito a que compartas, ¿funcionará o no funcionará? Para finalizar, hay una recomendación importantísima. No es generar una instrucción paso a paso de qué es lo que tiene que hacer el aprendiz, el estudiante, no. Es darle el contenido necesario, luego, posteriormente, pues habrá que mirar cómo le pido información. Pero no se trata de generar procesos totalmente automatizados, ¿no? En los que yo casi saco lo mismo, ¿no? Es darle un contenido de una buena forma, luego pedirle ese elemento. Puede que usted se lo pida por medio de unos ejercicios, puede que su metodología sea de problemas, de proyectos, de casos. Eso generaría una evaluación cualitativa que, más un buen diseño instruccional en los contenidos y un buen diseño instruccional en la petición de las actividades, que muchas veces se llaman evidencias, se genera el proceso de un aprendizaje realmente centrado y basado en el estudiante. En eso estamos trabajando aquí en Cerebrote. Si tienes dudas de diseño instruccional, me las preguntas, no me las sé todas, pero tengo grandes amigos que lo hacen y lo hacen muy bien. Y seguiré, por lo pronto, generando este diseño instruccional que debo hacer hoy para pasarlo a producción, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta por comentarios y por archivos. Yo genero un comentario como este y agrego un archivo para facilitar el entendimiento de ese corto cuestionario. Entonces, esto lo vuelvo un guión ahorita en un rato y empiezo a llenar esto de guiones de manera tal que la persona que nos colabora en producción, y es un diseñador gráfico brillante, un grupo interesantísimo, lo recibe, lo adquiere y dice, ok, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer esto. Y cuando el contenido ya está hecho, se vuelve maravilloso. ¿Por qué? Porque este texto, que inicialmente tenía 50 páginas, probablemente tenga una exquisitez bastante llamativa para el resto de los modelos. Así, el que no lo lea, al menos que vea los videos o al menos escuche los podcasts o vea las gráficas. Y de esa forma garantizo que si no todo el contenido se vea, al menos poco a poco, voy calando en ese mensaje para que ellos lo reciban. Yo soy Luis Fernando, esto es Cerebrote. Gracias Flip por nuestra intervención de hoy. Bueno, está bien. Entonces me iré a hacer diseño instruccional. Sí, ya hay muchos cursos de eso, inclusive desde las grandes universidades del mundo lo están haciendo porque se vuelve una necesidad. Se vuelve una necesidad como articulamos el contenido de tal forma que yo, como gran aprendiz, quiera verlo. Si mi contenido ni siquiera lo leo yo, estamos mal. Si yo hago cursos para que no lo lea ni siquiera yo, estamos mal. Debo pensar desde ahí en adelante. Yo soy Luis Fernando, suscríbete aquí a Cerebrote que vamos a seguir compartiendo gran cantidad de contenido que ojalá aporte a la evolución de la educación en Latinoamérica. Hasta pronto. Somos Cerebrote.